Diz que por nostalgia según Darlene, es que según Darlene la gente votó por Karen por nostalgia, pero eso no es lo que realmente he reflejado en redes sociales, la gente votó por Karen porque era la mejor competidora de esta versión, mucho más que Darlene, sino que a veces a las personas les es difícil reconocer, pues mientras en el equipo PIBE, sus compañeros la felicitaban, le decían que se había llegó al corazón, que había roto récord, ustedes se imaginan Darlene en el otro lado diciendo, no, es que es nostalgia, que Kratos me dijo que la gente vive de la nostalgia, que la gente quería que ella avanzara un poquito más, porque no reconoce que Karen era muy buena, o sea, diga, ella era muy buena y la gente la quiso ver competir, no es porque, ay, qué tristeza Karen, jamás fue por eso, ¿qué opinan ustedes de esta situación? Digamos que de pronto estas fueron una de las razones que perjudicaron a Darlene en el desafío, no tanto por su competencia, sino por suerte, porque a veces le era muy difícil reconocer que los demás eran buenos y que me tenían un mérito bastante grande. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.